Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo Como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú Amada amante Amada amante Lo das todo Amada amante 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 Música Amada, amante, dad la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Música ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más belo, y me da felicidad? Música Amada, amante. Amada, amante. Amada, amante. Amada, amante. Amada, amada, amante. 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 Tu amor Teniéndote No olvido más Tengo dolor Besándote No olvido más Te olvidaré Detengo en el reloj Que el tiempo para el amor Ya comenzó Fue tu gozo Tan sensual Esa forma De ser O sentir Que eras Exactamente Fue tu voz Celestial Tu inocencia Sin dolor O tus ojos brindos Hirviendo De amor Tal vez Tal vez Fue Dios Inflamante Dios Quien dijo Si Entre tantos Todos Dos Gracias Te amo Por lo Tocen De De un fiat De un fondo 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 Suntime Mi amor Casi Pero saben Que están Apuntos Para la Para La, 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 la La, 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 la La, 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 la Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás asimilar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí Que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Que me quede por vivir Ese verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Por poco o mucho tiempo Que me quede por vivir Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé 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 He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, una llena canción de amor El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una boca con sabor a miel El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar El amor es besar poniendo el corazón El amor es un espacio donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es un espacio donde escuchar tu voz El amor es un espacio donde escuchar tu voz El amor es un espacio donde escuchar tu voz Y comprenderte yo El amor es besar Y comprenderte yo ¡Gracias! 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 Todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias! 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 Saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Muchísimas gracias, señoras y señores de todo el corazón. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias. 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 Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta, de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. ¿Quéいます? me beard,가요? me dices'lla, yhtehältura, de 3 cm 4 cm, xipu хорошо con su vida por elravac me dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encuentro un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana, y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Y sales a la calle, buscando amor Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán A buscar otra puerta, a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche 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 Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar ¿Por qué no? ¿Por qué no quise retenerla? No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Y no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Que se muere La pena, el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo sin alegría ¿Qué será, qué será, qué será ¿Qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será, si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos Ya mis amigos Se fueron casi todos Y los otros partirán Después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío Me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué será, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mis vidas? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará ¿Quién eres tú? ¿Qué de repente apareciste en mi vida? Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? ¿Qué como estrella alumbraste mi camino? Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien que no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿O alguna bendición que Dios me regaló? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? ¿Quién eres tú? O alguna bendición que Dios me regaló Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma herida Es por eso que mi alma llora Es por eso que mi alma llora Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Sino Soy No Es Música Gracias por ver el video. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Vuelve, vuelve vida mía, da fuerza a mis días, con tu amor volverás. Vuelve, vuelve vida mía. Vuelve, vuelve vida mía. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me ha dejado, ya se ha secado Pero la guardo en un libro, que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo podré Podré Que extraña sensación Podré No me mires así Que me molesta No me mires así Que soy el mismo Un poco más mayor quizás Un poco más cansado, sí Y mis ojos no brillan Como cuando era un niño Y es más ancha Y es más ancha mi frente Y mi pelo más claro Y mi voz como siempre Solo sabe cantar Prefiero ser así Prefiero ser así Prefiero ser así Soñador Amante de la vida Amante de la vida Amante de la vida en libertad Amante de la vida en libertad Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión a ser de hielo No me mires así, que me molesta No te burles de mí, que soy el mismo Menos terza la piel quizás Unos años de más tal vez Pero tengo ilusiones, como cuando era un niño Y me doy por entero, cuando encuentro cariño Y me olvido del tiempo, cuando empiezo a cantar Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser espejo Prefiero ser así, a ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida en libertad Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser espejo Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser ventaja Gracias.